Hoy se reincorpora un empleado a la fábrica y no va que nos saluda a todo ¿Y cómo te fue las vacaciones? Se fue a Brasil, a Río de Janeiro Ah, espectacular, espectacular Primera vez que viajo en avión, divino el hostel, espectacular todo Veinte años tiene, primer laburo en blanco La verdad que primeras vacaciones que se baila con los amigos Espectacular A la hora de comer toca la oficina Guille, ¿puedo pasar un toque? Sí, sí, pasá Viene y me trae unos tickets ¿Unos tickets? Sí, sí, Guille, los tickets de las vacaciones ¿Cómo los tickets de las vacaciones? Sí, sí, los tickets de las vacaciones El vuelo, el hostel, que me moví ahí, la comida Decí que gasté poco, me dice, porque fui a hostel Así me quedé mirando Las vacaciones pagas no son así, amigo Yo pregunto, solo a mí me pasa Las vacaciones pagas quiere decir que vos no venís Pero que seguís cobrando tus días No es que yo te voy a pagar las vacaciones Que te vayas a Dubái O a la costa O a la Patagonia O a Río de Janeiro Le expliqué todo Se fue re triste Guau ¡Suscríbete! Gracias.